¿Quién podría sospechar de un coche de juguete? Con este juguete, con cámara oculta, podrás grabar imagen y sonido, tanto de forma continuada como por detección de movimiento. Déjalo en una estantería o un escritorio donde consideres oportuno y tendrás resultados fantásticos. Mira el vídeo demostrativo de grabación que hemos realizado con esta cámara para que veas la calidad de grabación. Entra en nuestra web www.cámaras-medioespías.com y disfruta de todas las ventajas de comprar en una tienda especializada en productos de espionaje.